Así juega Cruz Azul, en la portería Oscar Pérez, Omar Rodríguez, José Luis Sixtos, Juan Reynoso, Guadalupe Castañeda, Héctor Adomaitis, Jaime Moreno, Carlos Barra, Benjamín Galindo, Carlos Hermosillo y Julio César Llegros. Así juega el equipo de la máquina de Cruz Azul y así normalmente se colocan en el campo de juego con Llegros y Hermosillo en punta, Galindo atrás, Adomaitis. Todos vamos a ver al Atlas cómo juega el día de hoy. En la portería Herubey Cabuto, Pepeda, Héctor López, Darío Franco, Lavallén, Héctor Lavallén, Pavel Pardo, Juan Carlos Chávez, Omar Briseño, Almirón, Daniel Guzmán y Facundo Villalba. Así juega el equipo del Atlas. Juega con un cuadro ofensivo el Atlas hoy, van a verlo. Guzmán, Villalba adelante con Briseño y Almirón. Un recuerdo para el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez que falleciera hace algunos días aquí en la capital de la República Mexicana en partido y que gane al que usted le vaya. Y la primera jugada de Colasur de Lomar Rodríguez que busca adelante a Carlos Hermosillo. Vemos el cabezazo de Daniel Franco, una jugada que seguramente se va a arrepentir mucho. El argentino ahora para Almirón, buen cambio de juego, el disparo, viene el conejo Pérez. Le pegó en el rostro con el pardo otra vez, el disparo y otra vez está ahí, bien plantado, el arquero de Cruz Azul. El despeque de Juan Reynoso que tampoco ha ido demasiado al frente, el balón que le trae, que la Llega, ¡Gol! Le llevó la pelota a Llega y le empujó así, cruzada al poste derecho y Cruz Azul se está poniendo en ventaja. Dos goles contra cero, una jugada circunstancial si usted quiere que viene de un despeque desde el área de Cruz Azul. Y después, se equivoca Darío Franco. No, Darío Franco piensa que López viene adelante, nunca se da cuenta de que Llega está viendo una diagonal y le regalan opción a Cruz Azul. Sí, estaba más cerca Ciro, cualquiera de los dos centrales que llegan los de la pelota y él, por esa confusión, llegó antes e hizo el tanto. Sí, y en principio el mismo Pábel Pardo que no puede cortar el despeque que ya mencionabas. La molestia del señor Ravol Péz es evidente y por donde define Llegros, tal vez más abierto la pelota hubiera pegado en el poste. No había parecido por lo que era en todo el partido y hizo un gol. Por la posición de la pelota, por la capacidad de sus jugadores, aquí vemos otra llegada. El Atlas tendrá que arriesgar más, tendrá que arriesgar más. Vamos a ver cuál es la opción que toma Cruz Azul, no hay fuera de lugar, Hermosillo elevando sobre el portero. Gol de Carlos Hermosillo. A los 20 minutos Cruz Azul está ganando dos goles contra cero. Tendremos oportunidad de verla una vez más. El punto en el que arranca Carlos Hermosillo en la jugada, me queda cierta duda. Tendremos oportunidad de verla, Rafael. Bueno, hay un jugador adelantado, evidentemente, no es Carlos, pero aquí hay un jugador adelantado y la pelota, yo creo, creo sinceramente, que tendría que haber levantado la bandera después del día, porque la trayectoria del pase va justo a la salida del hombre que no participa, ¿no? Hermosillo arranca bien porque Lavallín lo habilita en el fondo. Me parece que la verdad hay un rebote en un jugador del Atlas. De cualquier manera, ya Cruz Azul tiene la ventaja de dos goles contra cero, se la pone muy difícil al Atlas. Y en dos minutos este partido ha cambiado dramáticamente el tiro libre. Ahí está, va el cobrado. ¡Oh, qué molazo hizo Pavel Pardo! ¡Metiendo la pelota prácticamente con la pierna derecha en la horquilla! Y ahora el Atlas, el Atlas André Marín, resucita un poco en este partido. ¡Qué golazo del señor Pavel Pardo, eh! ¡Golazo en la fortaleza de Oscar Pérez, 2-1! Me parece que era un momento importantísimo para el Atlas, que estaba perdiendo 2-0 y que está complicadísima la eliminatoria, es cierto. Pero en este momento el gol de Pavel te da un poquitito de fuerza y un poco de reacción para un equipo atlista, que la verdad no ha jugado tan mal como para ir perdiendo así. ¡Cómo a la vista, Roberto! Aquí está otra vez. Pavel Pardo, directo al ángulo. Es un golazo, ¿no? Por la ubicación, la colocación y la fuerza con la que el balón... ...hace varios años. Y que ahora, y que ahora va contra Corrinca, su vestidor, con esta desventaja en el global. ...regreso en el campo. Aquí arranca, señoras y señores, el segundo tiempo. Segundo tiempo, el partido entre Cruz Azul y Atlas, que está ganando por dos goles a uno el equipo de el Cruz Azul. A Joaquín Moreno, Atlas, de inicio, va al ataque, allá va el arquero, sal el arquero. Peligrosamente la salida de Óscar Pérez. Una especial potencia al frente, un hombre que pelea todos los balones y que me parece que va a aprovechar los escasos. El disparo de Benjamín Galindo, ¿eh? Sigue a Domaitis. Mira a Domaitis, el arquero. Muy bien, muy bien Cabuto, ¿eh? Porque... Benjamín Galindo para Hermosillo. Aquí viene Hermosillo, Hermosillo. ¡Oh, el arquero salió! Y el balón va hacia afuera. Para Agustín Morales, barra. Adomaitis. La Cruz Azul simplemente toca la pelota a Joaquín Moreno. Valencia. Adomaitis, se va Adomaitis, se va Adomaitis. ¡Y gol! La desvió el jugador del Atlas. Y es gol de Cruz Azul. Adomaitis se fue, se fue, se fue. Tiró. Es desviada por un jugador del Atlas. Y el balón va para adentro. En 3-2-2, vamos a ver. Aquí está la jugada. Atención. Con el número 3, Héctor López. Aquí viene Adomaitis, ya ganó la pelota. Se va Adomaitis. Almirón no lo puede detener, Hermosillo va al centro. Y Héctor López desvía para el gol. Sí, al favor, porque evidentemente Adomaitis busca el centro, ¿no? Hermosillo que venía cerrando muy bien por la izquierda. Rafael. Me dio la impresión en la otra toma de que, de no ser autogol, en el toque de Adomaitis estaba ligeramente adelantado Hermosillo. Puede ser, sí. Bueno, pues están tres goles a uno. Esto está decidido, André Marín. El Atlas cerró mal la temporada regular. Claro, claro. Hermosillo, un error. Sigue Hermosillo. Adomaitis. 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 Hermosillo. Goal. El portero detuvo todo. Pero finalmente el último rebote ya no podía. Y Hermosillo simplemente la empuja para el cuarto gol. Vamos a ver una vez más la jugada. Es un error. En la salida del Atlas gana Hermosillo Adomaitis el gol. López intenta tocarle a Cabuto y le deja la pelota corta. La gana Hermosillo que incluso pudo haber bombeado. Se la ha dado Maikis que qué técnica, ¿eh? Para pegarle a la pelota de... Aquí también pensión de que es fuera de lugar. Podría haber de la posibilidad fuera de lugar, ¿eh? Podemos considerar que es otra jugada. Pero mira, hasta aquí todo bien. Al momento del primer disparo, ahí ya estaba adelante Hermosillo. El segundo disparo de Maikis. Otra vez Hermosillo está adelantado. Y es que le empuja finalmente la pelota. ¿Sería cuestión ahí de criterio arbitral si considera que es ya otra jugada? ¿O que inmediatamente saca ventaja de esa posición? Es posible, sí. Mañana nos esperamos en TV Azteca. León, Toro César, el gran duelo con Mohamed. Se acaba. Se acaba y gana el curso azul. Y está en semifinales el equipo de la máquina, Bremarín. Cuéntame con ellos. Tiene por aquí Héctor Adomaitis. Va a intercambiar su paseseta con Gasol Obledo. Héctor, superiores, muy superiores sería la palabra, ¿no? Yo pienso que definimos bien, ellos siempre... Adomaitis.